Hola a todos, buenas tardes. Hoy es 6 de julio, son las 6 de la tarde. A mí ya me quedan 14 días para encontrarme con mi esposa. Siguiendo con lo que les estaba hablando de Guinea Ecuatorial, ¿qué se come en Guinea Ecuatorial? ¿Cuál es el plato típico de Guinea Ecuatorial? Primero, la comida aquí es exótica. Hay influencia evidentemente africana de las distintas etnias o tribus que pueblan en Guinea Ecuatorial. En su gran mayoría son FAN, que es el 80% de la población y es el que más se habla el idioma, pero también hay COVID y hay Anabonenses, que es una isla que está al frente, que son más o menos entre el 8 y el 4% de la población guineana. Entonces hay mezclas de estos sabores africanos que tienen además influencia marroquí y por supuesto tienen influencia española. Una cosa que tiene la comida aquí es que es muy exótica y por eso yo la comparaba con la comida en Venezuela. O sea, las mezclas de sabores abundan, el paladar es muy rico y sobre todo es muy picante. A mí la gente me dice aquí que el picante se usa para prevenir temas de enfermedad y yo no puedo afirmarlo porque no soy el experto, pero en todo caso en la comida hay cosas picantes y sobre todo es muy exótica. Esa es una característica que tiene la comida. El desayuno típico es algo muy sabroso, se llama el guandú, que se hace con coco y plátano. Es un desayuno típico que tienen en Guinea Ecuatorial. Aquí se consigue mucha comida europea y tiene una característica que yo ya lo había comentado. En los restaurantes que hay aquí italianos o españoles uno se consigue una sazón muy parecida por lo menos en mi caso a la que había en Venezuela. Es un poco el peso de la influencia que nosotros tenemos de África en nuestros orígenes, en nuestra cultura porque la comida es muy rica. De hecho yo encuentro aquí la sazón. Abunda la piña, abunda el maní o el cacahuete, como lo quieran llamar. De hecho en cualquier restaurante es común o es probable que te coloquen unos cacahuetes salteados o asados. Eso también es otra cosa que está aquí. Hay una sopa típica de ellos que se llama el pepesú, que es una sopa muy picante. A mí me encanta, se hace con un pescado. Se come la yuca, pero no la yuca que nosotros comemos en Venezuela. Vale decir, es el mismo tubérculo. Lo que pasa es que nosotros al tubérculo lo sancochamos y lo llamamos directamente a la yuca, que es como llamamos al tubérculo, la sancochamos. Ellos llaman a esa pieza tubérculo. Aquí he visto unas inmensas. Y con eso procesan una harina. Y de la harina sacan una especie de masa con la que hacen un bollo que también es muy sabroso. Eso también es típico de aquí en Guinea Ecuatorial. En general se come bien con todas las dificultades que hay en el trópico. Es decir, aquí hay que tener y estar pendiente con el tema del agua. Porque evidentemente el que viene de países donde hay mucho mejor tratamiento con el agua que el que pudiera haber, por ejemplo, en Venezuela o aquí en Guinea Ecuatorial, puede estar expuesto a que le dé tifoidea. De hecho, un compañero mío le acaba de estar saliendo de un proceso de tifoidea que puede estar relacionado al alimento. Pero está más relacionado a temas de higiene que a los problemas que pudiera tener la comida, que es algo que recuerdo le pasó a mi abuela cuando nos fue a conocer a nosotros en Venezuela, mi abuela española. Entonces espero con esto haberles dado una idea de Guinea Ecuatorial. Comer en los restaurantes, depende de los restaurantes. En los restaurantes que usa la gente se puede comer por 2.000 francos. Pues ayer les di una idea, se está comiendo, puedes comer por 3 euros un plato de lenteja. Un restaurante en general aquí, entre la comida y la bebida, estaríamos hablando entre 8.000 francos y 12.000 francos. O 7.000 francos, 12.000 francos, que serían algo así como entre 9 euros y 12 euros. Son platos de comida bastante resueltos. Yo he mostrado algunos de los restaurantes a los que suelo ir. Uno es el Acrópole, que es camerunés, se come muy bien. Otro es el italiano, que está en una zona del paraíso, que la pasta es muy rica y los platos son inmensos. Otro es el tamarite, que se los mostré la otra vez, donde se hacen pescados asados y se hace paella y se hace comida típica española. Muy sabrosa porque la cocinera es la esposa del señor, que es una señora de aquí en Guinea. De hecho hace un arroz espectacular. Y me faltó presentar, que conociera un restaurante chino que hay aquí, que la otra vez comenté que sentí que era como si hubiera comido en Venezuela. Así que yo con eso me despido. Buenas tardes a todos y sigamos disfrutando esta hermosa experiencia. Gracias.